Lote 98, décimo remate anual, cabaña de los Belchas, de los Vascos, Yeravide, otra muy buena producción, 90 días libres, 6% de descuento, tarjetas rurales a su disposición, a ponerles plata, señores, saben lo que produce en la hacienda de los Vascos, ya la vienen siguiendo hace mucho tiempo, casi 40 años que producen toros, digan ustedes cuánto vale el primer corral de hembras para trabajar. Abran nomás, señores, a venderse bienes, digan nomás cuánto valen 16, 15 y medio, 15.000, 14.8, 14.500, 14.000, dame nomás, 14.000 pesos para quién, 14.000 pesos, vieron lo que vale la invernada, señores. Cualquier ternero, cualquier ternero que ande de vuelta porque no hay invernada, no hay gordo, no llueve en ninguna parte del país y entraron 6.500 cabezas al mercado. Guarda, eh, vamos. El futuro es de la ganadería, tendría que haber sido mucho tiempo antes y tendrá que volver a su lugar, al lugar que corresponde. Vamos, plata y andan, primer lote de vento, 15, 14.8, 14.500 o 14.000 para quién. ¿Quién dijo 14.000? ¿Quién dijo 14.000? Vamos, con dos terneras compran una flor de vaquillón. ¿Quién dijo 14.000? Abran nomás. ¿Quién dijo 14.000? A ponerle plata, abran nomás, señores, cuánto van a encontrar quienes pagan. ¿Quién dijo 14.000? Abran nomás. Vamos, ¿dónde está la plata? ¿Dónde? Abran, volando esa plata. ¿Quién le pone 14.000 pesos? Vamos, ¿quién le pone 14.000? Vamos, abran, abran nomás. ¿Quién le pone 14.000? ¿Quién le pone 14.000? ¿Quién le pone 14.000? Ponele ahí, 13.000 pesos, tome ahí. Dele puerta, 13.000 y 1.000, 13.000 y 1.000, 13.000 y 1.000. Dale puerta, 13.000 pesos, tome. 13.000 pesos, 13.000 y 1.000, lo que vale 15.000. 13.000 pesos, 13.000 y 1.000, 13.000 pesos, 13.000 pesos, 13.000 pesos, 13.000 y 1.000, 13.000 y 1.000, 13.000 pesos, 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 13. Sigo dando? No, vamos a esperar a otro Entonces, 13.000 pesos ten 13.000 y va, 13.000 y va, 13.000 pesos ven 13.000 lo que vale 15.000 90 días libres, 13.000 una, 13.000 dos 13.000 tres, 13.000 pesos y vendí No más, 13.000 pesos y fue No más, 13.000 y vendí Gracias Marcos, 13.000 12.000, 12.000 pesos Dele puerta, dele puerta, 12.000 pesos mil 12.000 y mil, 12.000 pesos mil 12.000 pesos mil, lo que vale 14 o 15 Aprovechen una muy buena oportunidad De armarse buenos bien, 12.000 pesos mil 12.000 y mil, 12.000 y mil, 12.000 pesos mil 12.000 pesos mil, 12.000 y mil, 12.000 pesos mil 12.000 una, 12.000 dos, 12.000 tres 12.000 pesos baratos Las vaquillones ven, 12.000 pesos y fue Para el mismo señor, 12.000 Hay 12.000 pesos para vendarla No hay 12.000 pesos una, no hay 12.000 pesos dos Hay oferta por las vaquillonas Hay oferta por las vaquillonas 12.000, dele puerta, dele puerta 12.000 una, 12.000 dos, 12.000 tres Otro lote vendo 12.000 pesos A, 12.000 pesos ten 12 mil pesos va, aprovechen que oportunidad para armarse, bueno bien 12 mil 1, 12 mil 2, 12 mil 3 12 mil pesos y fue no más, 12 mil y vendí 10 mil pesos 10 mil, 10 mil pesos tengo de oferta 10 mil pesos 10 mil, 10 mil pesos 10 mil 10 mil pesos 10 mil, 10 mil pesos 1, 10 mil pesos 2 10 mil pesos 3, 10 mil pesos un corral conoció uno al otro 10 mil pesos 1, 10 mil pesos 1 el corral que salió conoció uno a él 10 mil 1, 10 mil 2, 10 mil 3 10 mil pesos y vendí, no más uno a los dos Un corral, 10.000 Ahí tiene una buena vaquillona para entorar 9.000, 8.700, 8.500 Ahora no más señores, 8.200, 8.000 pesos para quién? 8.000 pesos allá, dele puerta caballero 8.000, 8.000 pesos a mí 8.000, 8.000 pesos a mí 8.000 tengo lo que vale 9.000 también 8.000 pesos a mí, 8.000 y 1, 8.000 y 1, 8.000 y 2, 8.000 y 3 8.100, 8.200, 8.300, 8.300, 8.300, 8.400 8.300, 8.301, 302, 8.300 pesos y vendí No es Perú, 8.300 pesos y vendí Señor Columba, para Marta Ruiz, muchas gracias 8.300